¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí es Nightware y seguimos en... Final Fantasy VII Y lo último que hicimos fue ir a Ciudad Cohete Además de conseguir a nuestro compañero Zid Que es que le tenemos Y conseguir a Potrillo o Tiny Bronco, dependiendo de como queráis llamar Así que ahora vamos a ir a... Wutai, que es... Una zona secundaria, pero... No viene bien para subir de nivel Antes de nada Y os lo digo muy en serio Apuntaos todo lo que llevaba cada uno Y el orden Bueno, esto no porque es una tontería en plan esta combinación Pero en plan reámpago todo y cosas así Hacerlo Así que yo lo voy a hacer... Sí Así que ahora vuelvo en un segundillo Bueno, ya he apuntado todo Así que comenzamos Yo no digo por algo que va a ocurrir ahora Espera, 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 espera Espera ¿Qué demonios ha pasado? Conozco muy bien esta área Se pone bastante difícil a partir de aquí Mejor prepararse De verdad, algo me dice que no debería confiar en ti todavía Bueno, todavía en ti ¿Estás pensando en engañarnos otra vez? No, es muy difícil Ahí están Atrapadlos Por la cara Ya de puta Los chinra Eh, no son ellos Estos son los tipos de antes Hijos de puta Sí No tenemos materia Joder A Yuffie Normalmente es que quitamos poquito Granada Ah, mi espinilla Otra granada Otra granada Bien Venga, ahora lo siguiente Puede que acá lo se le afecte Tampoco No sé ni qué accesorios les tengo puesto Bueno, armadura Creo que sería Ay, bien Combate ganado Haciendo puntillo Dos minas S Y ¿Qué ocurre? Pensé que algo Olía a camelos Falta de mi materia ¿Dónde está esa Dólar Hashtag Bueno, armadilla Arroba Arroba Tronchito Va arriba Por ciento Yuffie No lo ha No lo ha Vuelto a hacer Pues sí No lo voy a perdonar Jamás Voy a entrar De nuestra materia Desde el principio Si No es el que se salgan Con la suya Estoy seguro De que se escapó Hacia el norte Vamos por ella Vale Por si estáis pensando No, solo la materia equipada No Si no Se me jode Pero bueno Ahora os podéis centrar Y poneros cosas Que den más Defensa Y demás No tengo No tengo mejor arma Pero Pues Para delante Bueno Bueno Y ahora Tenemos que seguir Por aquí Por aquí No pueden saltar enemigos Yo os lo digo Para que estéis más o menos atentos Y Os probaréis pociones Hostia Se han gastado La espalda No venga Dios Por favor Porque Cloud es el poderoso Y los demás No No Creo que ya lo dije El combo que llevo de equipo Es Cloud mete mucho Vamos a hacer Golpes normales Tifa Con los límites Y Barret Es Tanque Yo lo enfoco así Y Os va bien De todas maneras Ya estoy viendo la experiencia que le dan Así que Bien nivel Tenemos 34 Entre nada Os va a venir bien Bueno Nos Porque yo también Lo voy a hacer Que pecha de puente Bueno Y ahora Cuatro bajarraco Estoy pensando Nada Ahora es que Un rayo Y A tomar por culo Pues no Que me suena Que no me hubiese dejado La materia enemiga No ve Había grabado Una Vamos Les lanzaba Un trino A Rolito No Pero A de espada Si A ese Que es El más herido Hostia Rolito Le tenía que haber tirado Al otro No 1922 Y 561 Y ya está Voy a encontrar La experiencia Me dan Pues Para mi Que vamos a hacer Un pequeño corte Y Voy a subirlos Al Nada No voy a hacer corte Así puedo aguantar De tal manera Ya os dije Que está en la Cuenta secundaria Bueno Partida secundaria Ya que Perdí datos Y Tengo la principal Un poco más adelantada Un poco Lo sabréis Cuando Os lo diga En verdad Porque Este si se llama Igual que la otra Bueno ya estáis viendo Por ahí Eh Gutai Que son solo Dos casitas Habéis visto Que en cosas más monas Tan bonitas Es un pueblo enorme Y ahora que aparece Vale A tope Venga 148 La expresión No me como en la cabeza Aquí se puede decir Oh no Voy a existir Tanto Venga Bot histérica Joder Bot histérica He pensado Con la voz histérica Vale La voz histérica Te mete furia No ve el puto Tremalleta Que si Voz histérica Que la afecte Ahí Toma Y troleada De mi móvil Que acaba de Decirme Que tiene La batería completa Lo volverá a hacer Bueno Un segundo Antes de entrar Voy a cerrarlo un poco Porque no me acuerdo Si es que me podía Curar nada más Entrar Eh Ahí está Yuffie De todas maneras Ahora la perseguimos Porque os tengo que decir No Pues hay que ir por aquí Para no sé qué Vale A ver Vamos a hablar aquí Con el hombre Bien bien Cuando te dimos sin vernos ¿Dónde te habías metido? Veamos ¿Cómo te llamabas? No Bueno No hay nadie Que conozcas Solo es más Algún extraño Que se coló En nuestra casa ¿Algún problema niña? Tengo una katana Estoy loco Estoy todo crazy Vale Pues aquí un momento Más adelante Vamos a coger ahí Un objeto Así que Atentos Esta Esta es mi casa Nadie puede entrar Vale Antipático La vida es como El flujo de un río Fluye desde El gran océano De la vida Y finalmente Vuelve a él Gutai es un lugar Histérico Voy a decir Histórico Hay algunas cosas Muy Inusuales Aquí Que deberías ver Sup Bueno Continuemos Creo que está La tienda de armas Sí A ver Perdón A decir verdad No Nada No 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 Y bueno A ver Ahora tenemos que buscar A Yuffie Corte Y ya hemos vuelto Con mi hermano Es muy majo Muy maje ¿Cómo has llegado hasta aquí? Persiguiendo a una hija de puta Que me ha quitado mis materias No importa cómo Se pueda decir Que fue el destino Lo que hizo Que nos encontrásemos Prepárate para morir Niña Que con katana Te parto a la face Elena Hablas demasiado ¿Qué? ¿Qué hacemos aquí? En medio de la nada Estábamos de vacaciones Descansando De nuestro trabajo Ahora nuestras vacaciones Están arruinadas Pero Incluso ahora la bebida Sabe mal No ve que hijo de puta Lo siento Vale Vamos a hablar con Reno Bebe ruda Durante cuánto tiempo Hemos sido un equipo Hemos vivido momentos difíciles Como turcos Pero a pesar de todo Me alegro de haberlo hecho Incluso he encontrado Un atajo De los Un atajo de los Con alas como vosotros Ajá Vale Bueno Vamos a hablar con este ¡Ey! ¿Has oído? Había un dios acuático En Gutai Decían que el dios acuático Era una enorme serpiente Ahora vivimos en un mundo Lleno de macos Poca gente creería ahora En algo así Es que tú no has visto El de El de Juno El de la parte de abajo Solo una serpiente enorme Pero en algún lugar del mundo Aquí en Gutai Todavía creemos Creemos en las escamas Del dios acuático Y en materia que contenga Su propio poder Si se llama Kajata Kajata Era muy raro Pero Sí, existe Tú a ver Ey, ey Bienvenido Tú de viaje Bueno, relájate Y siéntate Como en tu caso Hoy en día Gracias a tu mismo Gutai Puede ser Puede sobrevivir Vale Bueno, creo que lo dije Aquí está uno de los panfletos Del París de la Tortuga Fleto publicitario Aviso París de la Tortuga Está teniendo ahora Una campaña publicitaria Con Octavilla Ya sabéis Cómo iba esto Y A ver Vale Ok, bueno Vamos a buscar a Yuffie Ahora en serio Así que Creo que estaba Aquí escondida Sí ¿Veis este cofre? La abrís Absorción PM Y Madera de absorción PM Robada Vale Tener muchas cosas Diferentes aquí Toma lo que quieras Plum Plum A choco No veis 3 a 10 Lo que veis a Yuffie Cuando ya pase todo esto Ponedle Esto Esto es la leche Yuffie tiene El mayor índice De crítico del juego Si se la metéis De Destreza Y le ponéis la materia Golpe Pega Un Pega Es que pega Unas hostias Que dan miedo Carpas También tenía pocas No hay que robar Las carpas Primo No hay que tener mucho dinero Bueno Ha salido de ahí ¿No? Entonces Pues entonces Venimos aquí No Entonces Era la casa del principio Donde estaba el anciano Detrás del Bionbo Oh no Ha venido Más gente Rara No Esas Esas no son Como la que vino Antes Pero también Tienen un aspecto Raro Le deja el Bionbo Y Hola Yuffie Hija de Vale Ahora Venís por aquí Por aquí Y ¿No veis que esto se mueve? Pues Aquí Pero antes de nada Vamos a tapar Las salidas ¿Sí? Venga A ver No lo consigues Yuffie Recuerda Ya sé Que estaba equivocada Tu ganas Te devolveré tu materia Yo si Barret Diría el primero Para poner el cañón A la espada Y decir No No lo intentes No lo intentes Así que nuestro informe Era incorrecto Él está aquí De vacaciones Por si lo hemos descubierto Llamar a los turcos Para que presten apoyo Que agujero ¿Qué ha sido eso? Ahora estamos Fuera de servicio Y no podemos salir corriendo A salvar vuestros pellejos Sabemos que estáis Fuera de servicio Pero Si lo saben No nos molesten Mi arte Mi arte me está Serenando Pero todos Tenéis órdenes De la sede central De cuidarlo También No Ove Muy bien De acuerdo Lo conseguiremos Sin ninguna ayuda De los turcos Ya verás Inutiles No podéis Y no creas que En la sede central No sabrán Nada de esto No realmente Pensás que fue Tan buena idea Esa es la forma En la que un turco Profesional Actúa Sí En la no te confundas Profesional No es alguien Que se sacrifica Por su trabajo Eso es un loco Ruda No dice nada Bueno Yo no Yo no compro Eso Tranquilo No es una niña Deja que ahora Que se salga Con la suya No es Bueno Lo sé La botella de verdad La he guardado En algún lugar Seguro Seguidme Antes de que yo naciera Botella estaba mucho Más poblada Y era más importante ¿Has visto El aspecto Que tiene ahora No? No es más Que una ciudad De vacaciones Después de perder La guerra Tuvimos la paz Pero con eso Perdimos algo más Ahora mira A Butai Por eso Si tuviera mucha materia Podría Escucha Yuffie No me importa La historia De Butai Ni tus sentimientos Ole Tienes nuestra materia Y quiero recuperarla Ahora Si me devuelves ahora Lo perderemos todo Creo que está mal traducido No sé Sé que S Inhalación Interruptor La palanca De la izquierda De la materia Allí Vale En verdad Está mal pensado Porque Le estoy dando Pero No sé Porque no A ver No La podría haber robado Más tarde Y Se podría haber llevado Materias Maestras Es decir Que ahora mismo Este Odio mi móvil Ahora mismo Se está llevando Materias De nivel bajo Bueno Ya está muy sencillo Hija de puta Nunca confiáis En nadie Tan fácilmente La materia Es mía Duro Que esta materia Pues ve tú mismo A buscarla Si es así Y cuando busques La materia Recuerda que Tienes que robarla Eh Eh Robala Robala La tienes Hasta la vista Vale A ver ¿Nos habrá curado? No Pues Ah Dejame salir A ver Creo que Podríamos usar La cama Si era una de estas Es decir Creo que ahora Te podías curar Si ahora estamos En la casa Esta Pero Vale Ok Ahora tenemos Que ir a buscar A Yuffie Y Bueno Habría que Hablar con la gente Y demás Pero como yo soy buena gente Yo digo Bueno Voy a usar una carpa Un segundo No hay que ir por ahí Primeramente Hay que ir todo recto Para llegar Al templo Bueno Eso es una pagoda Vale Como estáis viendo Tenéis que venir aquí Y darle Y sin abrir una puerta Pues entramos Y mira Vamos He dicho Vámonos ¿Quién crees que yo? Ay ¿Qué estabas haciendo? Idiotas Tú A ver Ojo ¿Quién creéis que es? Don Corneo Hoy 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 No Es que tengo una coño Con más gente Con Yo Corneo Hojji Ya tengo chica nueva nube, dos por uno, de hecho hoji hoji dos Elena suéltame, no vas a lamentar no hoji 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 me gusta como no se ríe bueno, a ver, aquí que hay rayo rápido elixir a ver, pero por qué no me dais materia allí está el corneo, no lo dejes huir al ataque anormales mierda, hoy me lo duermen y me lo despiertan lo doy miran si vale, encima ceguera nube bueno, para eso te dan objetillos como alguno que encontraré ahora bueno, y aquí te doy un colmillo de fuego ya está uno menos otra vez dormido me cago en los mengui quiero lanzar ya el límite de tifa déjame 115 o ahí 1086 cloud cabreado cloud destrozar venga venga pa pa ah 325 bien bien algo de dinero ok ah, por don corneo vale, esta es la casa que decía y creo que te dejaban dormir es decir, te dejaban hacer algo vamos a ver si que había objetos por aquí bien y que conseguimos horquilla esto es para red vale, bueno así bien vale aquí leche primo turmano ¿queréis descansar? si igual aunque tuviesen furia ya que ahora les echo yo el hiper y va bien sigue bien ok un elemento ya sabéis sufrimos más daño pero hacemos más daño es una cosa que nos viene muy muy bien bueno y ahora vamos a hablar con Reno o con Ruda dado igual uy si no he dado al micro que corneo sabe cómo escapar Elena vamos Ruda le demostraremos lo que los turcos pueden hacer suena bastante bien si Elena está en su poder las cosas se van a poner un poco difíciles y a ver de acuerdo corneo nos ha robado a Yuffie y sin Yuffie no hay forma de volver a tener nuestra materia no te confundas no tenemos la intención de unirnos a vosotros pero por ahora no nos molestemos unos a otros eso es todo eso está bien tampoco tenemos ninguna intención de cooperar con los turcos ¿en qué decisión se fue corneo? bonita actitud os doy una pista es el lugar lo que más es el lugar lo que más destaca una pagoda que se ve desde lejos una montaña va a ser Nibelheim pues claro que va a ser la montaña y bueno y como resalta ahí las otras figuritas bueno aquí estamos de estas esquinas vamos a dividir en dos no venga haz lo que quieras pero no pongas en peligro a Elena no te preocupes no haremos nada a esa chica Yuffie por ahora bueno da igual por donde vayas en verdad pero vamos a seguir a Ruda vamos a seguir vale esto ya va al brazo así que no nos interesa podemos seguir combate gusano vale a ver 324 seda eso lo que hace es te ralentiza joder bueno al menos gilos más ralentización ah no vale ya parada uve tratar de llegar a avanzar la historia por lo menos uno o dos con límites es decir no los malgastes aquí los límites son cosas muy preciadas es decir momentos como este se vuelven súper útiles porque ahora nos van a mandar a un mini boss y tenemos que vencerle y no vea 73 no vea tenés defensa a bio que cabrón this is gonna hurt bien pues ya tenemos a Tiffy Barry con límites para lanzar not bad así que vamos a ser rápidos y por ahí no es es por aquí creo sí bien déjame ir delicioso de rechupete creo que he encontrado un nuevo hobby ¿cuál será? hmm y you know what I mean tengo que ir con ella eh soy un turco no creas que puedes escaparte tan fácilmente o puede que ella oh dios si hubiera sabido que esto iba a ocurrir hubiera prestado más atención cuando aprendí cómo escapar con una cuerda ya he elegido mi compañera para esta noche será la que esté alegre grossness no te metas conmigo ni siquiera tienes materia oh y además también es de es descarada toma muy bien déjalo jijo ¿qué ocurre? ¿quién está ahí? a ver Claude Tifa Barrett dios mío Claude Rueda eh Rueda aquí dice Rueda ¿cuánto tiempo sin verte? no me digas que olvidaste ha sido tan dolorosa la caída en la ha sido tan dolorosa la caída en la trampa maldita hiena de Midgar tranquila ninguno de vosotros sabe cuánto ha sufrido desde entonces es una historia pero a nadie le interesa no queremos escucharla simplemente deja que las dos se vayan hmm sois serios bien bien tampoco es momento para que yo pierda el tiempo ¿por qué mataste a mi pequeño Aps? voy a hacer que juegues con mi nueva mascota así no así no entorpecerás mi búsqueda de novia Raps ven aquí mal ataque no hay igual si es si golpe golpe eh Angermax no lo hagáis el haz de satélite no no espera no haz de satélite perdón meteo batida venga venga ahí boom ahora necesitaríamos con la barre creo que esto es lo mejor que el Angermax si para mí va a ser mejor que el Angermax bien si está hecho para que quite mucho no os preocupéis ahora mantener a Tifa como sanadora principal eso va a doler dios no no me jodas que voy a perder dios mío si las mataré es difícil eh venga ah mi arma golpe golpe venga golpe agua meteo batida si toma ya da igual que muera Cloud pero uff dios mío como se nota de que esta partida es decir la partida segunda la estoy haciendo para poder avanzar en la historia para poder llegar otra vez a la mía no vea que dolor dios 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 espera un momento calla la boca escúchame no tardaré mucho por mi piensas que un tipo como yo se tragaría su orgullo y rogaría por su vida porque está listo para morir porque está convencido de ganar porque no tiene ninguna pista lo segundo bien yeah me pone enfermo de los nervios si puso este botón se volcarán y tendremos tomates aplastados maldita sea medio bastardo muchos símbolos ahora dame también a la mujer jajaja creo que soy el último en reír no eso seremos nosotros hijo que ocurre quien está ahí los turcos sabías que esto ocurriría desde el momento en que filtraste ese secreto no lo ponemos de ti personalmente maldita sea entonces todos irán conmigo justo a tiempo rudar si está chulo está chulo pongamos pongamos manos a la obra bueno corneo esto va a terminar pronto así que escuche ¿por qué piensas que nos metimos en ese lío de unirnos con esos tipos para llegar a ti? ¿por qué estábamos listos para morir? ¿por qué estabas seguro de la victoria? ¿por qué no teníamos pistas? 2 número 2 todo mal no espera deten a te la respuesta correcta era porque es nuestro trabajo oh muchas gracias no comencé que vendríais a socorrerme ella no seas tan blanda eres una turca sí señor bueno a ver no comencé que vendría a socorrernos ahí bueno a ver sí es terreno sí sí me pondré en ello dentro de un instante ha sido la compañía sí quieren que encontremos a Cloud estamos de servicio no hoy no estamos de servicio bueno ¿a quién le importa bajarme de aquí? ¿qué dices? me dan las materias y te tiramos de cabeza y a Pushi quiero ver que dolor de cabeza me ha dado perfecto ahora la materia vuelve a estar en el lugar correcto la colocación está hecha todo un lío eh de acuerdo no seas tan crítico como seas seguro que he estado cerca normalmente era tallero trasero plas plas este tipo no es un plasta voy a tener tratos con mi padre que con ese tipo ah por cierto algunos de esos tipos de los turcos son buenos ¿no? por lo menos después de todo hemos recuperado la materia cabrono ahora vengan todos continuemos nuestro viaje no que virad absorción PM vamos espera no importa lo que digan voy contigo la próxima vez bueno bueno aquí he terminado nuestro capítulo 21 de Final Fantasy 7 así que espero que os haya gustado si es así dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima no